Yo me llamo Carolina Isabel Gutiérrez Rodríguez, vivo en la colonia Sagastume número uno. Mire, antes mi casa era de madera podrida, se me estaba cayendo por pedazos, se me metía el agua, tenía que poner las bailas en la cama, se me metía y tenía piso de tierra así, como este, como este piso, así tenía. Y yo sufrí amargamente, hasta que vinieron estos proyectos y yo ni corta ni perezosa, busqué de dónde me tenían que ayudar y me han ayudado. Uy, yo andaba loca, yo andaba loca, porque a mí me avisaron una semana antes y me dijeron, Carolina, tenés que ir a buscar una casa de alquiler, me dijo, porque tenés que desalojar, me dijo, porque te la van a deshacer, me dijo, ahí viene tu casa. Y yo me puse así, que hasta escalofrío me dio de la alegría, de la felicidad. Yo brincaba, yo no dormía que llegar ese día, no dormía de felicidad. Oiga, el ingeniero primero fue a ver, a ver si me la podían hacer en la área, porque estaba un poco así que arreca el piso. Y dijo, del ingeniero depende que le hagan su casa, me dijo, y el ingeniero tan lindo, y me dijo, sí, usted opta para una casa. Y me la hicieron. Yo soy feliz. Me la hicieron de bloques, dos cuartos, la salita, baño privado como gran cosota. Tengo todavía espacio para enfrente, para hacerla más grande. Y el techo precioso, me la pusieron luz, no tenía luz directamente. Me la cambiaron contador. De todo me hicieron. Mi presidente es el primero, que nos ha dado casa, techo, piso, ecofogones, bolsas solidarias. Él dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y esas palabras no se me van a olvidar. Nunca. Con techo, casa y todos los proyectos que han salido. Es que él cumple. Gracias, señor presidente, por esa casa que ahora me está cambiando la vida. Me la ha cambiado desde que me la dio. Soy una persona feliz. Gracias a usted, mi querido presidente. Lo quiero mucho. Mi nombre es Marcela Michelle Flores Sauceda. Nos encontramos en vía campesina, carretera vieja o lancha. Yo siempre dormía con mi abuela en una cama. Y mis otros hermanos siempre con mi mamá. Y mi tía siempre, ella también aparte, pero siempre con mi mamá. Y las condiciones de ahora no, nada que ver. Vivíamos bastante, no pobres, pero sí bastante humildes. Éramos mi tía, mi mamá, mis cuatro hermanos y mi abuela. Todo es en una sola pieza. Lo que dividían eran cortinas, nada de división de paredes, ni playbook. Siempre es solo cortina. Mi nueva casa está construida de bloque, canaleta, lámina lucín. Tiene división ahora de paredes. Ya no, la casa antigua que era, división de cortina, nada que ver. Tiene su baño. Y cada cuarto pues tiene su puertecita, su privacidad. De celosía, de piso y su lavatrase. Tiene nada que ver con donde vivíamos antes. Me va a cambiar la vida bastante. Bastante para, tanto para mi futuro y tanto para mis hijos también. Los que vienen por delante y mis hermanos también. Yo al próximo presidente que quede, yo lo que le pido es que los proyectos sigan así. Porque aquí en esta colonia hay bastante necesidad. Ellos aquí para qué, siempre han dado proyectos. Pero está bien que sigan dando aquí proyectos. Pues mire tanto de casitas, porque aquí hay bastante gente que ocupa sus casitas, sus pisos, techo, ecofogones. Porque la mayoría aquí pues hay gente que, mujeres que venden tortillas, pues ocupan sus fogoncitos. Y para qué, me gustaría que siguieran los proyectos aquí. Pavimentación, aguas negras, porque aquí también todavía hay bastante necesidad aquí en la colonia. Agradezco al presidente Juan Orlando Hernández por el proyecto de la casita. Y muchísimas gracias. Pido al señor pues que los siga bendiciendo grandemente a él, a su familia, a toda su descendencia. Y también pues que sigan los proyectos aquí para Vía Campesina. Porque aquí hay bastante necesidad en Vía Campesina. Por parte de Vida, mejor yo recibí mi ecofogón. No, pues antes se me iba mucha leña, el humo me molestaba. Cada quien se compraba 300 lempiras de leña. Muy contenta por ese ecofogón que me han regalado. Porque ahora siento que con poca leña y hago lo suficiente en ese ecofogón. Y ahora con ese ecofogón, miro que ya ahorro más leña. Estoy ahorrando dinero y tiempo con ese ecofogón. Yo siento que ese ecofogón me va a cambiar mucho la vida. Gracias al presidente Juan Orlando Hernández por esa ayuda que los hizo del ecofogón. Que ahora me voy a ahorrar de dinero. Y a la primera dama le agradezco mucho también. Yo me llamo María Evangelista Padilla. Yo vivo en la colonia de Agastúmedos. Uy, viera cómo me mojaba. La ropa se me mojaba todita. Tenía que poner pailas. Hasta la cama se me mojaba. La quitaba de un lado, la ponía en otro lado porque se me mojaba. Ahora estoy tan alegre, tan contenta. Como le digo, le doy gracias a ustedes. Gracias a mi padre celestial. Porque él los mantó. Él ablandó corazones. Porque yo en otras veces no había recibido nada. Yo me acuesto y quedo volviendo a ver arriba. Me siento tan alegre. Porque ya no me mojo. Ya no me mojo. No me voy a mojar ya. Gracias, señor presidente, por ese techo que me ha dado. Y siempre los siguen ayudando. Porque las bolsitas que los dan siempre los ayudan. Para mí, Vida Mejor es una forma de ayuda. Pues la condición de vida hemos cambiado. Porque anteriormente nosotros las mujeres, pues, no teníamos apoyo de ningún gobierno, pues, ni de ninguna institución. Pues ahora, gracias a Dios, pues, y por Vida Mejor. Que Vida Mejor ha sido un programa excelente. Bueno, yo sentí una gran alegría. Pero como muchas personas te dijeron, ah, que no te van a hacer casa. Pero digo yo, no pierdo la fe que el presidente me va a cumplir. Y me cumplió. Yo me siento alegre porque, digo yo, vamos a tener camas donde vamos a dormir. Créanme que no fue fácil dormir mucho tiempo en el piso. Pero gracias a Dios y al presidente Juan Orlando, vamos a tener camas nuevas. Vamos a tener estufas. Vamos a tener en qué cocinar, porque no teníamos en qué cocinar. Pero esta clase de ayuda que viene ahorita yo veo que es bastante grande. Ha dado muchas ayudas a mucha gente que lo necesita. Por parte de Vida Mejor, recibí 14 gallinas y un gallo. Y con este beneficio que nos han dado, pues, nosotros, al menos, yo me siento alegre, ¿verdad? Porque tengo un beneficio que al querer vender huevos los puedo vender, ¿verdad? Y me sirve para comer en la casa. Ya no tengo que andar buscando el huevo en la calle. Estoy recibiendo a un freezer, una batidora y una estufa. Por parte de Vida Mejor, recibí un techo. He recibido el bono de Vida Mejor y he recibido el proyecto de pisos. Pues, estoy muy agradecida por las ayudas que me ha brindado, por el bono. Y recibimos techo cuando teníamos la casa de tierra. Recibimos una letrina. Y ahorita, gracias a Dios y al presidente y a la primera dama, que tenemos nuestra casita digna. Me beneficié, ¿verdad? A través de recibir, ¿verdad? La capacitación en Ciudad Mujer. Yo había visto tanta ayuda de un presidente de preocupación, tanto por las mujeres como por los niños y toda la ciudadanía. Ojalá que este ejemplo lo tomen también los próximos autoridades que lo gobiernen. Presidente de la República, Juan Orlando, gracias por la ayuda que me está dando. Y es primer presidente durante, yo tengo 63 años, que me da una ayuda. Gracias por ayudar al pueblo hondureño y que siga así siempre. Gracias. De verdad, gracias. Ustedes, hermanos hondureños, que por tiempos fueron olvidados, han sido el motor, la fuerza que ha hecho que este sueño, que nació hace muchos años allá en mi departamento de Lempira, hoy sea una realidad que ha tocado a millones de hondureños, llevando dignidad a sus familias, con pisos de cemento, techos, filtros, ecofogones, aún casas nuevas, también con crianza de gallinas, cerdos, cabras, huertos familiares, con el programa Mejores Familias, uniformes escolares, sillas de ruedas y otros equipos para personas con discapacidad. Son algunos de los beneficios que la Honduras Olvidada hoy ha recibido del programa social más grande de nuestra historia. Vida Mejor. La solidaridad del pueblo hondureño ha llegado a compatriotas que merecen una vida digna, un espaldarazo, como decimos en mi pueblo. Vida Mejor son hechos, no palabras, no promesas, hechos que han cambiado miles de vidas, cambiando así el futuro de muchas generaciones de hondureños, a los cuales lo único que se les dio y nunca se les había dado antes, fue una oportunidad. Vida Mejor es parte de la Nueva Honduras. Honduras con hechos, hechos para todos, hechos para usted. Vida Mejor es de ustedes, ustedes lo hicieron posible. Nuestros equipos de trabajo lo hicieron posible, demostrando que los hondureños somos capaces de hacer todo lo que nos proponemos. Y cambiar a Honduras es lo que nos propusimos y unidos lo seguimos haciendo. Porque Vida Mejor se reinventa y seguirá cambiando vidas por todo Honduras a pesar de la difícil situación que vive hoy el mundo. Seguiremos llevando la mano solidaria de los hondureños, ahora también en transferencias electrónicas del bono Vida Mejor a más hondureños, que sufren esta crisis y que lo recibirán directamente en su teléfono y podrán usarlo para comprar alimentos, medicinas, educación, efectivo, todo lo necesario para brindar ese impulso a los que más lo necesitan. Porque la solidaridad es una inversión que no podía seguir en el olvido. Es el dinero del pueblo hondureño para su gente más necesitada. De esto se ha tratado siempre Vida Mejor, de cambiar la historia de todos los que nunca fueron tomados en cuenta. Al final del programa, esto nos cambió la vida a todos, también la nuestra, la de Ana y la mía. Sus sonrisas, sus muestras de afecto, su gratitud nos ha dado la fuerza para seguir adelante en este trabajo que empezó mucho antes de nuestro gobierno y que estamos seguros que de ahora en adelante todo gobierno que venga no podrá volver a olvidar a los más necesitados. Ese es el legado de Vida Mejor. Qué gusto estar esta mañana, ya mediodía, aquí en Villa Campesina y poder compartir con cada uno de ustedes que habitan en esta zona de la capital. En nombre de Juan Orlando y en nombre de todo el equipo de gobierno, este programa que les decía antes, esta plataforma que es Vida Mejor. Y probablemente ustedes me han oído muchas veces o muchas veces han escuchado a Juan Orlando o lo han visto a través del programa de televisión que tenemos que pasa todos los domingos en varios canales de televisión donde hablamos de lo que es Vida Mejor, de cómo Vida Mejor inició siendo un sueño para Juan Orlando y para mí de poder ayudar y llevar pequeños cambios que transformaban la vida de las familias hondureñas. Con Vida Mejor hemos llegado a los 18 departamentos de Honduras. Hemos llegado a los 298 municipios de Honduras. Hemos llegado a millones de familias hondureñas como ustedes y muchas más. Como Sonia, por ejemplo, que hoy nos decía y nos conmovía con ese testimonio, que nos contaba cómo ella tenía que arrendar una casa, probablemente muchas veces no tenía el dinero para pagar esa renta, o probablemente era un lugar que no era el apropiado para que tuviera un espacio y un hogar digno para su familia. Mi nombre es Sonia Maribel Flores Sauceda, la colonia Vía Campesina, carretera Viejo Lancho, kilómetro 4, sector 2. Vivíamos en la Sagastume. Toda mi niñez, allí nací, allí crecí, allí tuve mis hijos. Humildemente, vivíamos alquilando con mi madre, mi padre y mis hermanos. En una humilde casa vivíamos en la colonia Sagastume, alquilábamos. Vivíamos 15 años. Mis hermanos, mis padres y unos primos vivían con nosotros ahí mismos. Yo me llevaba lavando ajeno en la colonia Sagastume, también planchando donde me buscaban, haciaba casas también, y vendiendo cosas plásticas con mi hermana. Cuando yo iba a trabajar, me decían, Sonia, tal día le voy a pagar, y a veces me iba con la esperanza, de que en la tarde, mami, me decía mi mami en la mañana que me levantaba, Sonia, no hay café para los hijos. Mami, en la tarde vamos a tener, me venía de nuevo, y Sonia me trae algo, fíjate que vino Rogelio, me decía, a cobrar el cuarto. No, mami, en la tarde me van a pagar. Yo llamaba, Doña Juana, allá está el dinero de la ropa. No, Sonia, hasta el sábado. Entonces nosotros a veces nos acostábamos sin comer. Mi mami, mis dos hijas mayores y yo. Sonia tiene su terreno. Dos días antes, mi hermana me regaló el terreno aquí. Sí, Ligna. Mire, me dice, arreglé papeles, me dice, que gracias a Dios, me dice, va a su casa, me dice. Usted no se imagina cómo fue mi alegría. Estaba empezando y era a la iglesia, más me sometí a Dios. Le di las gracias a Dios por su bendición. Mi nueva casa, la verdad que no tengo palabras para decirle, ¿verdad? Mi nueva casa ahora, me siento que ahora es un palacio para lo que era antes, ¿verdad? Mi casa ahora es de bloque. Tiene un techo nuevo. Tengo un piso nuevo. Tengo mi habitación donde voy a respirar aire puro, donde ya no voy a pensar que voy a alquilar, ¿verdad? Tengo mi lavatrastro, mi servicio. Yo ya tengo mi cuarto aparte. Ya no vamos a vivir como vivíamos antes, que dormíamos en el suelo, apapachados, uno sobre otro, en la tierra, cuando nosotros alquilábamos. Ahora tengo mi cama, tengo mi piso de cemento, ya puedo respirar, me puedo darle gracias a Dios que sí estoy en lo mío. Porque ningún presidente como él hemos tenido que se ha acordado de los pobres. Nunca en gobiernos anteriores hemos tenido que nos han dado casas, pisos, techos, ecofogones, letrinas, becas, bonos. Nunca habíamos tenido un presidente como él. Y le doy gracias a Dios y le pido a Dios de todo corazón que lo guarde, que lo cuide donde ande y donde él esté, y que le dé más entendimiento y sabiduría. Y el próximo presidente que venga, que siga con la misma idea de él. Que no cambie vida mejor y vamos para más. Y me siento muy orgullosa, pero muy orgullosa, muy orgullosa de tener un presidente como él. Como se lo repito, nunca habíamos tenido un presidente como él. Que él se acuerda de los pobres, de los más votados, Él se acuerda de los niños de la escuela también, de las madres solteras, de las señores de tercera edad, porque nunca habían dado también bolsas solidarias como él. Y aquí en Vía Campesina me siento orgullosa también, porque ha sido la colonia más beneficiada y bendecida por él. Le doy gracias a Dios y gracias a mi presidente Juan Orlando Hernández y a la primera dama. Gracias a él por regalarme mi casa, por darme tanta bendición que yo no me lo esperaba. Pero gracias a Dios, que Dios me lo guarde, me lo cuide donde él esté y me le dé mucha salud y fuerza para seguir adelante. Siempre lo tengo aquí en mi corazón. Mi situación era bien crítica, por la sencilla razón de que me tocó alquilar bastante tiempo. Empecé a andar buscando cuartos, andar buscando un cuarto aquí, andar buscando el cuarto más cómodo, porque al acomodarme al sueldo que yo tenía, era bien triste. En algunos me tocaba compartir baño, me tocaba compartir pila, se metía el agua cuando llovía, tenía que improvisar, que si la cama la tenía acá, la tenía que volver a poner acá, es bien complicado. El piso, me tocó convivir en un cuarto que el piso era de tierra. Esa gente es feo, porque imagínese que le llegue a visitar a alguien a usted y que tal vez usted, bueno, por decirlo así, se levantó tarde, ese día no ha barrido y se levante el polvo, se levanta el polvo, le da el pecho, todo, hasta en la salud, hasta en la salud de uno interrumpe eso bastante. Créame que para mí, cuando a mí me dijeron, Leila, ya vamos con el material para su casa, me entró como emociones encontradas, será cierto, será mentira y ver llegar el camión con los materiales para su casa es lo mejor. No hay una explicación, no hay un sentimiento que se pueda decir así, es un sentimiento hermoso, bello, sentir eso. Sí, la primera dama me va a entregar mi vivienda para honrar y gloria del Señor. Está construida como, tiene sus dos cuartos, su baño, su cocina, su salita, entonces, es pequeña, pero acogedora, bella, gracias al Señor, una bendición que no se puede explicar, o sea, tener una bendición de esas es lo mejor que le puede pasar a uno. Ha cambiado la vida de una manera inexplicable, ¿para qué? Saber que uno ya no va a alquilar y todo eso, a uno lo llena de una satisfacción enorme. Lo que el presidente Juan Orlando ha hecho es lo mejor que le puede pasar a Honduras, ¿por qué? Nunca se había visto un presidente que le entregara un piso a una persona, nunca había habido un presidente que le entregara una casa a alguien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, el presidente que venga tiene que seguir con eso, ¿sabe por qué? Porque hay bonos, hay casas, hay pilas, a veces hay madres solteras que no pueden, no pueden, como le explico, tener un piso en su casa y llega el presidente ya que el niño ya no va a andar en un piso de tierra, ahora va a andar en un piso saludable. Le entregan un filtro, le entregan un ecofobón y el presidente que venga tiene que seguir con eso y darle pa'lante. Mira, mejor, es lo mejor que le puedo venir a dar al país al presidente Juan Orlando Hernández. Unas infinitas gracias al presidente Juan Orlando Hernández y a la primera dama por preocuparse por el pueblo hondureño para que uno pueda tener su casita. Yo le doy miles de gracias y que el señor me lo bendiga grandemente y que el señor me lo guarde siempre. Así como Sonia, hemos entregado miles de casas a miles de familias a nivel nacional. Hemos construido pisos porque hay casas en Honduras que su piso cuando entra es como aquí, como lo que estamos en esta cancha, un piso de tierra y los niños y la familia viven en medio del lodo y del polvo y eso no es justo para las familias. Por eso Vida Mejor ha construido miles y miles de pisos en miles y miles de familias que hoy viven en mejores condiciones. También hemos cambiado muchos techos, miles de techos a nivel nacional. Familias que con la lluvia tenían que hacerse para un lado o para otro de su vivienda protegiendo las cosas que tenían para que la cama no se les mojara, para que no se les mojara su estufa o su ropa o sus posesiones. Hoy Vida Mejor ha llevado esa esperanza a muchas familias, la dignidad de tener un buen techo, de tener un buen piso, de tener una letrina, porque Juan Orlando siempre lo ha dicho. Hay muchas familias y todavía hay muchas familias en las grandes ciudades o en el campo que no tienen una letrina en su casa y que cuando tienen que ir a hacer las necesidades que todos tenemos que hacer, toca irles a pedir a un vecino que le presten o toca ir al monte, como dicen. Y esa es la realidad que nosotros no quisimos esconder porque llegaron muchos presidentes antes de Juan Orlando que simplemente voltearon a ver para otro lado, donde era más bonito y donde era más fácil. Nosotros no quisimos hacer eso. Nosotros primero integramos un equipo de hombres y mujeres valientes y aquí quiero que me le den un fuerte aplauso a mis guías de familia que hoy están aquí, a quienes les mando un gran, gran abrazo hoy a todos a nivel nacional porque hoy también es el día del guía de familia. Así que felicidades y gracias porque gracias a ustedes guías de familia es que hemos logrado que Vida Mejor no sea un discurso más como muchos gobiernos lo hicieron sino que sea una realidad. Hoy ustedes son parte de esa realidad. Yerlin es de Florejo Sorto vive en la Unión Talgo yo recibí un beneficio de la letrina en vez así el vecino nos prestaba o así también no usábamos tampoco así en vez el vecino uno responde mal y en vez en veces no no lo prestan gracias a Dios lo regaló a uno y ya hoy sí es nuestro está forrado de zinc sí lo pasó haciendo maneja limpito está bien bonita le hicieron calidad fue un saludo para el presidente que muchas gracias por la letrina que nos regaló a mí me dieron un piso saludable pues era de tierra así revocaba ahí el suelo así sea un poco incómodo porque los niños tienen que no hay como que haya un piso porque ellos están más ahí saludables limpia más mejor todo eso así como le digo es más saludable en caso así que ellos no andan sucios nada sino que pasan jugando tranquilo no era como antes porque antes era más diferente es bonito pues así ahora no se ve como antes es más diferente gracias señor presidente por el piso que me dio mire por parte de vida mejor estamos recibiendo ahorita el jugón en hornilla en una hornillita de tierra que tenía y cocinaba afuera también porque cuando hubo el huracán Loto por aquí de agua porque no tenía buena la cocina no podía cocinar feliz hoy voy a cocinar feliz en ese jueguito que nos van a dar porque no se va a ocupar ni laña con pedacitos de palo va a cocinar no puedo ser feliz ya no voy a tragar el humo que trababan antes hoy va a salir el humo por la chimenea hoy voy a estar feliz que Dios que Dios lo cubra y lo bendiga ahora y siempre no solo ahora sino que todo el tiempo de la vida de él y así también le pido también por la esposa de él también que Dios la guarde la dirija que todo todo lo que estamos haciendo que sea primero mi Dios y después lo demás así que hoy mis amigos venimos con vida mejor con uniformes con la bolsa solidaria con ecofogones con Honduras para todos para decirles aquí estamos una Honduras solidaria una Honduras que no es la misma de antes y que queremos que siga avanzando por esa ruta de solidaridad y hay que saber elegir a las personas que piensan y que tienen el compromiso de hacer vida mejor un programa que llegue y que continúe llegando a más y más porque yo no dejo de pensar yo también soy madre yo también soy esposa soy hija y el futuro de Honduras como a todos nos preocupa pero hay quienes ya gobernaron esta nación hay quienes ya tuvieron la oportunidad de hacer y no hicieron y uno no deja de preguntarse y aquí está Doris y aquí está Gustavo Merlin con quienes hemos hablado muchas veces de cómo para poder llevar vida mejor han habido grandes esfuerzos muchas veces presupuestarios porque la demanda es enorme la necesidad de la familia es grande y cómo no hubiéramos deseado nosotros recibir como otro gobierno en el pasado recibió fondos de la estrategia para reducción de la pobreza pero yo estoy segura que en ese gobierno nunca vinieron a la vía campesina ni pisos ni techos ni casas ni copogones ni bolsas solidarias ni sillas de ruedas hoy en este gobierno sí porque nuestra prioridad ha sido ayudar a las familias que más necesitan que Dios me lo bendiga a todos hermanos y hermanas hondureños cuidémonos sigamos con las medidas de Dios seguridad sigamos cuidando nuestros hogares vacunémonos si no nos hemos vacunado mandemos al que no se ha vacunado vacunarse y juntos sigamos levantando esta hermosa nación honduras un fuerte abrazo y muchas bendiciones todavía nos queda camino por recorrer y hasta el último día de nuestro gobierno trabajaremos por los que antes nunca nadie escuchó por los que nos han dado el privilegio de servirles de nuevo gracias de todo corazón muchas gracias ha sido un honor que nos hayan permitido convertirnos en mejores personas a través del servicio a los que más necesitan promover que el dinero del pueblo hondureño que se invierte a través de vida mejor se entreguen beneficios que dignifiquen a los más necesitados de Honduras ahí está su dinero hemos llegado a todos los rincones de Honduras y ese es un servicio que después de presidente seguiremos haciendo como ciudadanos comunes porque no hay más grande honra que servir a la patria y ayudar a los que más lo necesitan es engrandecer a Honduras es transformarla es darle una vida mejor es la nueva Honduras la Honduras con hechos hechos para todos hechos para usted él dijo yo voy a hacer lo que tengo que hacer y esas palabras no se me van a olvidar nunca con techo casa y todos los proyectos que han salido es que él cumple me siento muy orgullosa pero muy orgullosa muy orgullosa de tener un presidente como él como se lo repito nunca habíamos tenido un presidente como él que él se acuerda de los pobres vida mejor es lo mejor que le pudo ni nada al país el presidente Juan Orlando Hernández se siente al llegar una esperanza nace la vida cambiando está Honduras en camino está vida mejor llegando está a cada rincón de nuestra nación y nuestra gente poco a poco dignamente viviendo está Honduras en camino está Honduras a quererte Honduras en camino está Honduras a cuidarte vida mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está Honduras en camino está Honduras a quererte Honduras en camino está Honduras a cuidarte vida mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está Gracias por ver el video